¡Qué show mis homies! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy es un vídeo muy muy importante, un vídeo muy esperado por ustedes, un vídeo muy esperado por mí sobre todo, y quiero contarles toda mi experiencia hasta el día de hoy. Desde que soñé en convertirme en médico especialista aquí en Alemania, hasta el día en el que pasé el FCP, por fin, todo esto y mucho más en este vídeo. Me gustaría empezar por cómo se me ocurrió esta idea rápidamente. Yo tenía aproximadamente como 15 años cuando, por una eventualidad de la vida, platicé con una señora en un supermercado, por lo más verdes, y me convenció de que debería hacer yo la carrera en otro país. Me comentó que su hijo, que se llama Jacobo, le estudió en Alemania. Yo no tenía ni idea de dónde estaba Alemania, sabía que se habla alemán y poco más, la verdad. Me convenció, platiqué un día con Jacobo y fue una idea que se metió tan dentro en mi cabeza que desde hace 10 años es lo único que pensaba, lo único por lo que me preparaba. Y ha sido, tengo que admitir, un proceso poco lineal. Ha sido un proceso más bien con muchas subidas y bajadas. Y después de mucho tiempo de estudiar, de estar viniendo constantemente aquí en Alemania, el día de hoy les puedo decir que lo logré. Estoy muy contento porque por fin pude conseguir pasar el examen que me permite trabajar como médico. Se los voy a enseñar aquí. Tal vez se ve un poquito borroso, pero bueno. Es este documento que te dan cuando tú pasas el examen llamado FCP. Y en este video quiero platicar un poco de mi experiencia. Qué tal estuvo, qué estuvo acertado al momento de planear y qué no estuvo tan acertado y qué es lo que me hubiera gustado que alguien me contara. Así que quédense aquí. También les voy a enseñar un poquito cómo es que estudié, toda la preparación que esto conlleva. Y creo que va a ser un video que les va a encantar a todos y espero que les ayude un montón. Me gustaría hablar un poquito sobre este papel que hice hace bastante tiempo. Hace yo creo que como un año y medio. Y me la he encontrado ahora que estaba buscando cosas para enseñarles en este video. Y quiero que vean la fecha que dice aquí. Dice abril del 2023. Y está puesto de manera que se veía que ayer era el final. Y puse noviembre A2, mayo B1, B2 Julio Agosto, B2 terminando. O sea, el B2 terminado al final de enero, preparación, etcétera, hasta llegar. Pues casi. La verdad es que casi. Y les voy a explicar por qué fue casi. Que esto es algo que me gustaría tocar el tema con ustedes. Este examen yo no lo pasé a la primera vez. Y aquí es donde nos ponemos un poco sentimentales. Este examen yo lo pasé en mi segundo intento. Y fue muy duro porque yo llevo muchos años preparándome para este examen. Preparándome hablando alemán. Viniendo a Alemania. Estudiando. Me dediqué muchísimo a estudiar en mi primer intento. Simulé más de 100 veces. Estudiaba todos los días muchas horas. Y no lo pasé. Mi caso fue politrauma. Y un caso en específico que se llama Sprunggelenkfaktur. No es que sea un caso imposible. Pero un caso complejo. Y yo no entendí exactamente la esencia de cómo era estudiar para este examen. Así que me dieron las gracias. Más bien me dije. Me abrieron la puerta. Me dijeron que me podía retirar del examen. Que no lo había pasado. Que no había estado todo mal. Y que me recomendaban seguir practicando. Muchas personas seguramente están sorprendidas porque yo conté que lo había pasado. Entonces fue una cosa que yo decidí hacer porque la gente descubría en este proceso que le gusta que te vaya bien a ti. Pero nunca que te vaya mejor que a ellos. Entonces yo sabía. Yo fui a México después de reprobar el examen. Yo sabía que si yo contaba que no lo había logrado. La gente en vez de apoyarme me iba muchas veces a como intentar tirar para abajo. Y decirme que todo lo que yo había soñado por tantos años pues era falso. Y que ves te dije. Entonces yo a mucha gente le dije que lo había logrado. Cosa que no. No me siento avergonzado de haber dicho eso porque realmente creo que fue una buena decisión. Y la gente que de verdad considero importante en mi vida sabían la verdad. Obviamente mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi novia, mis amigos cercanos. Sí supieron pero ya. Yo aquí también quiero decir algo. En este papel que les enseñé ahorita yo consideraba a uno de mis mejores amigos que se unía conmigo. Y pues no se vino. Y aparte de eso tuvo actitudes muy desagradables al inicio. Cuando yo decidí venirme para acá y él vio como que no. Y repito, a la gente le gusta que te vaya bien a ti pero nunca que te vaya mejor que a ellos. Así que tuvo situaciones muy feas. Y puso un tweet diciendo que qué bueno que no me fui con ese güey. Porque no sé, ¿no? Porque él se enteró que lo había reprobado. Entonces realmente lo que quiero dar con todo esto es que es un proceso muy complejo. Que si ahorita yo les dijera como sí, yo lo pasé, tal, fue súper fácil, pues es mentira. Es un proceso más difícil de lo que yo en un momento presupuesté. Si aquí yo tenía abril, eso fue algo interesante. Yo tenía abril 2023 y ahí está el plan de mi amigo arriba que nunca lo hizo. Pero lo importante es que el mío aquí está. Me tardó otro examen. No fue la primera, pero estuvo bastante latinado. Debo también decir que la primera vez lo que yo hice fue desesperarme. Y tú puedes solicitar una cita más rápido de la que en teoría te toca. Yo lo hice, me preparé poco, pero yo ya llevaba muchos años preparándome. Al final siento que fue parte del proceso. Levantarme fue muy difícil. Me tocó ser mucho más disciplinado. Estudiar muy disciplinado. Lo hice por horas. Mucho material. Hice mucho ejercicio. Corrí una carrera de 10 kilómetros. Me preparé porque yo sabía que esa motivación de la disciplina me iba a ayudar. De la disciplina de tener que hacer deporte me iba a ayudar mucho. Lo cual fue, corrí la carrera, lo hice en buen tiempo para mí. Entonces, eso me ayudó mucho. Es un proceso muy difícil. La verdad, ya entrando aquí en gastos, es un proceso más difícil de lo que la gente lo cuenta. Porque la gente no cuenta cuando fracasa. Así que, les voy a enseñar un poquito qué fue el material que yo utilicé en mi primero y en mi segundo intento hasta que logré pasar este examen en el FCP. Como pueden ver, toda mi pared está llena. Todo esto está lleno hasta acá. Acá, acá arriba hay varias cosas más. Son puras palabras. Por ejemplo, Gliederschmerzen o Patientenschulung. Filmriss. Hinweis, infolgendes, übermäßige Atmung. No sé. Schlappheit. Wie reagieren Sie darauf? Kinetose. Ablauf. Son detalles que yo sabía que tenía que decir y que iban a darle más nivel a mi examen. Que el examen es hablar y tienes que hacer ciertas preguntas a un paciente y después presentarlo y escribirlo. Y es algo complejo que después me gustaría en otro video hablar de mi experiencia in situ en el examen. Pero bueno, entonces todo esto lo tenía aquí. Lo tenía aquí para verlo todos los días. Estudié aquí muchas horas. Este sofá en el que estoy sentado me lo encontré en la calle. Y me ayudó mucho. Yo creo que ya tiene marcadas mis pompas de tantas horas que estoy aquí sentado. Ahora, libros pues son muchísimos. La verdad es que llené muchos, muchos cuadernos. Ahorita se los enseño porque están acá. Pero hice muchas tarjetitas. Se las voy a enseñar rápidamente. Son muchas tarjetitas con todas las enfermedades. Desde, no sé, por ejemplo, aquí está apendicitis. Aquí está GISH, que por cierto fue parte de lo que me tocó en el examen. Lime. Y aquí, bueno, aquí están todos. En total en el examen son algo así como 60 casos. Todos los tengo en estas hojitas. Todas las escribí yo. Y la verdad es que eso fue muy, muy útil para mí. Ahora, otra cosa que considero también esencial se llaman Fackbegriffen. Que son estas. Son una lista de palabras que, por ejemplo, no sé. Mils se dice SPLEN. Mils Huptua se dice SPLENRIES. O Rabi se dice TOLWUT. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que en el alemán existe la palabra que entiende el paciente y la que entiende el doctor. Por ejemplo, tú puedes decir apendicitis. Pero el paciente no entiende tal vez apendicitis. Entiende tal vez blindamensundung. Y así en todas las palabras. Eso yo no lo sabía. Aproximadamente son 1200 en estas hojas. Y te las tienes que saber prácticamente todas de memoria. Porque al final del examen te hacen 12 preguntas. Vas a tener que cambiar del Deutsch al Fackbegriff. O del Fackbegriff al Deutsch. Entonces, eso es importante y también te da mucha soltura. Otra cosa que yo hice. Voy a dejar esto aquí abajo un segundo. Fue, hay muchos grupos de WhatsApp y grupos de Facebook donde hacen como una recopilación de todos los casos que han salido dentro de un tiempo. Y yo lo que hice fue, los imprimí todos. Aquí están. Y los estudié todos. Entonces, hubo cosas que a mí me daban la atención. Por ejemplo, Enkelkind. Para los que ya hablan alemán de hace mucho tiempo saben que es obvio que es nieto. Pero si tú tienes este proceso, tal vez como que lo tomaste intentando eficientar o hacer más eficiente todo el tema del aprendizaje. Hay palabras que no te aprendes. Como por ejemplo, Mundwinkel. Que es esto, cuando uno tiene apoplexia. Entonces, aquí aprendes un montón de cosas. Son un montón. Los imprimí todos. Y aquí están. Esto pues ya empieza a verse sustancial. Pero esto apenas es el inicio. Estas son muchas cartas que yo escribí. Y casos. Y muchos casos. Y muchos. Y muchos. Y muchos. Y muchos. Y muchos. Aquí están todos los casos. Aquí está, por ejemplo, el que le tienen mucho miedo a todo el mundo. Se llama Kindesmissbrauch. O Kindesmisshandlung. Entonces, aquí lo acabé de ver. Yo imprimí la guía. Que en alemán se llama Light Linien. Y de aquí yo estudié, ¿no? Porque realmente, entre más sepas es más fácil comunicarte. Entonces, realmente, por si alguien ve esto y está preparándose, el diagnóstico no es Kindesmissbrauch ni Kindesmisshandlung. Porque existen muchos tipos como de maltrato infantil. Y eso se llama Kindesvolg y Afarung. Y de esos se van muchos. Como el físico, el psicológico, el descuido, el higiénico, un montón, ¿no? Entonces, aquí tengo apendicitis, colangitis, morbus cron, accidente, tuberculosis, miocardinfarct, levasigose. Aquí están todos. Y esto me tardó un montón de tiempo, la verdad. Después, pues aquí esto ya se empieza a ver más chanchito, ¿no? O sea, esto ya requiere su preparación. Tomando en cuenta también las tarjetitas. Pero eso, la verdad es que no es ni la mitad. Después, compré estas tarjetitas que son como resúmenes de todos los casos. Entonces, pues aquí hay de todo. Hay de medicina interna. Por ejemplo, aquí estoy viendo Endocarditis. Y, bueno, pues como pueden ver, son un montón. Todas estas las leí. Muchos me los aprendí. Me dicen mucho como qué libros son los que recomiendo. Y, bueno, la verdad es que es relativamente dependiendo. El primero que yo compré, para ser honestos, fue esto. Que se llama Comunicación im Kankhaus. B1, B2. Y eran tausend nützliche redewendungen für Ärzte und Pflegekraft. Y aquí están. Entonces, este lo recomiendo mucho. Y te enseña las primeras frases. Como, bitte machen Sie heute bei Frau einen katheterwechsel. Entonces, Frau no sé qué. Y a verte aus dem Labor se han ganz gut. Leider nicht so gut aus. Son como muchas frasesitas. Este todo me lo aventé. Me las aprendí mucho. Solo las utilicé algunas en el examen. Y eso fue lo primero. Hace casi un año que repasé. Después, pues, ha habido un montón. Compré libros de anestesia. Compré libros de muchas cosas que, en general, a mí me interesaban. Ahora, uno de los que recomiendo muchísimo puede ser este libro. Bueno, este libro lo acabé totalmente. Y están, son los casos como síndrome de Sjokren, pancreatitis, COPD. Y todo, pues, está muy, muy bien. Está bien resumido. Y te da mucho vocabulario. Viene una parte con preguntas que tú puedes contestar acá. Y la verdad es que creo que es muy, muy buen libro. De los típicos indispensables que la gente recomienda siempre es este libro. Este libro fue el segundo o el tercero que compré. Y también está en su totalidad. Me lo leí y lo aprendí en memoria. Y es igual. Son solo los casos, pero va muy enfocado. El título se llama Fachsprachpuffen. Er volkreich bestanden. Este está solo enfocado en el FCP. Entonces, este libro lo recomiendo mucho. Y bueno. Ahora, todo esto que estoy contando es si ya tienes un nivel de alemán relativamente alto. ¿A qué me refiero? Alto, que tengas la capacidad de hablar fluido, que entiendas muchas cosas. Y después te vas a esto, que es un error que mucha gente comete. ¿Qué libros también tengo? Pues son un montón. Voy a intentar aquí sacar todos. Estos libros los tengo. Este es el C1. Que te ayuda mucho. Bueno, este es ya en temas como de idioma. El C1. Este libro me gustó. La vez estuvo bien. Este me gustó más porque es igual como el C1. Pero más enfocado como al trabajo en el hospital. Este me ayudó mucho cuando yo hice una hospitación. Que ahorita quiero ir al tema de la hospitación. Y ya, eso es bueno. Luego, este que se llama Gammatic Active. B2C1. Este creo que es también bastante bueno. Bueno, también me lo eché. El último que me compré fue este. Que está enfocado en el nivel C1 alemán. Y son puros ejercicios. Y se me hizo bastante bueno. Bueno, hay más libros. Tengo unos de anestesio por acá. Pero ya se me hacen como que no son tan relevantes para el examen, la verdad. Eso es en el tema de más o menos que utilicé. Y ahora, si nos ponemos a verlo de esta manera. Pues es un montón. Es un montón de cosas. Es un montón de material. Y tomen en cuenta que esto lo estudié desde la primera vez. Y no lo pasé. El examen no es sencillo. Y es lo que es, ¿no? Entonces, lo que recomiendo mucho y también me preguntan es si vale la pena hospitalar. Sí, sí vale la pena hospitalar. Pero hay que tener cierto cuidado con esto. Porque en mi caso fue un hospital donde me dieron la oportunidad de hablar mucho. Y eran amables conmigo. Pero también empezaron a abusar y empezaron a querer que yo siempre fuera como muchas más horas. Que yo hiciera trabajo casi como que no es que si quieres hacerlo, mira para que conozcas. Sino como, bueno, ya te toca a ti limpiar camillas. O a ti te toca casi barrer. Y yo como, híjole, pero pues no, ¿verdad? Entonces, ya hay gente que va a decir, sí, tú tienes que hacer al inicio todo. Pues sí, pero también aquí la gente abusa mucho y hay que tener cuidado de eso. Yo hospité un par de meses y la verdad es que me fue muy bien. Quedé muy contento. Hospité en el área de anestesio. Es complejo conseguir hospitación aquí en Alemania porque no puedes hacer gran cosa. Porque aquí todo tiene que ir con feciche y tiene que estar todo muy controlado. Todo con seguros. Entonces, no está tan fácil. Este es en resumen el proceso aquí en Alemania. Es muchas horas las que le tienes que dedicar. Pero es posible. Es posible después de mucho trabajo. Es posible. Si está rodeado de buena gente, yo le quiero dar muchas gracias a la gente que ha estado conmigo aquí. A mi novia. A mis amigos aquí en Alemania que han jugado un papel muy importante. Porque en los momentos donde yo estaba triste, ellos estaban para mí. En los momentos que yo quería hablar con alguien, ellos estaban para mí. Luisita, Pablito, Laura, mi amigo Lars, un alemán que siempre estuvieron ahí para hablar conmigo, para darme ánimos. Les quiero dar las gracias a ellos. Siento que el proceso que yo llevé aquí en Alemania es el que tuvo que ser. Fue más complejo por mucho del que yo me imaginaba. Pero con mucho esfuerzo y dedicación esto es 100% viable. Se los recomiendo. Si hay falta de médicos aquí en Alemania. Tal vez no en todas las ciudades, pero si hay falta de médicos. Y me gustaría que si les gusta este tipo de videos, se suscriban, le den manita arriba. Y estén muy al pendiente porque viene otra parte de mi proceso que es trabajar en el día a día. Buscar trabajo. Como vivo aquí, como sacar la licencia de manejo aquí en Alemania, como hacer amigos aquí. Me gustaría traer gente, amigos, que les cuenten su experiencia. Porque esta es la mía, pero como esta hay muchísima más. Y por último y menos importante. Por último. Quiero que sepan que este camino no va a ser fácil. Mucha gente va a hablar muchas cosas malas de ustedes. Yo he perdido muchos amigos por, yo se los adjudico, claramente envidia. Y amigos muy importantes en mi vida que no me han vuelto a contestar el teléfono. Y que sé que les da medio gusto, que a mí me vaya mal. Supongo que este video no les hará mucha gracia. Y también esa gente creo que juega un papel importante en este proceso. Porque a mí me motivaba saber que yo podía hacerlo. Y lo tomé como un reto personal. Tampoco quiero entrar tan adentro de ese sentimiento de desilusión. Y que la gente te dé la espalda. Y el egoísmo. Y el que, no sé, cosas feas. Ese no es este tipo de video. Lo que sí quiero resaltar es a la gente que estuvo conmigo. Que hizo que este sueño haya sido posible desde hace muchos años. Yo estoy aquí para ustedes. Si tienen alguna duda, déjenmela ahí abajo. Me tardo en contestar a veces porque estoy a veces bastante ocupado con todos estos temas. Pero los que me conocen y han estado en mi canal saben que en general contesto. Siempre contesto. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Luchen por sus sueños. Que es para lo que estamos aquí. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. ¿Qué show, mis homies? ¿Cómo están? El día de hoy quiero que me acompañen un día muy especial. Porque es mi primer cita para encontrar trabajo aquí en Alemania como en este solo. Así que les voy a enseñar lo más que pueda. Obviamente, tomando en cuenta que es un hospital. ¡Suscríbete al canal!